Creo que de la etapa Toilo es el tema más triste y más personal de Jaycee, sin ningún tipo de duda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Dale, dale, un nuevo tema de Toilo. ¡Ah! ¡Se viene! A ver. ¡Guitarrita! ¡Toc emocional! ¡Sola otra vez! ¡Tratando de brillar! ¡Tratando de lidiar con todo! ¡Home Alone! ¡Este es Home Alone! ¡Home Alone! ¿Cómo arranca esto, no? Empecé a salir al parque a los quince Ya sabía pedirle tanto a la virgen Aprendí que en el amor no hay eclipse Aprendí que el corazón nunca finge A la vida no le importa qué dices A la muerte no le importa qué eliges Mi velero no llegó a tierra firme No me alcanza el tiempo pa' despedirme Me quedan pocos recuerdos de kinder Lo que dijo el profesor no me sirve Ahora solamente quiero ser libre Y me guío de una luz invisible De lejos todos son compatibles Lo complejo era lo pego más simple No me importa que mi vida peligre Esto en el borde para mí es increíble En la sombra no encontré la escondite Ya no escucho porque siempre repiten Me quedé para lo que necesiten No fue necesario que me supliquen Me junto con lo real es el fin de Y me escapo de mí mismo a dormirme Ya no quiero nunca más deprimirme Quienes más rayos en la señora que el tire Un rapeo personal, muy personal Tratando de brillar Tratando de lidiar con tú Home alone Home alone Home alone Home alone Home alone A mí no me dieron el go Me fui para llegar al show Tentar sin memoria y alone Casi estoy tocando una canción Hace tiempo no siento presión Ni cuando despegue el avión Ni cuando siento todas las miradas frías Vacías en mi habitación Todas van hacia mi corazón Escriban la ley de atracción Un imán en mi imaginación Única musicalización Casi un cuento entre el problema y la solución Me paso un dorremi y pa' el sol Mi patente es el arte y la voz Y la conexión entre las dos Hay estrellas más grandes que el sol La corriente brunda el camallón Pero yo no perdí la visión Solo para adelante llegó el tribunón Un solo parlante y cambió la cuestión De cabeza empicada y adiós La vida me dio solo un limón La muerte me dio solo una opción Hola otra vez La cabeza cortada Paseando todos los campos Del olvido Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Otro cambio musical No ¿Sabes cuál es la diferencia Entre este tema y los otros dos? Que yo creo que en este Está hablando más Desde sí mismo ¿Sabes? Está hablando más Desde Gracias bene por el rey Desde lo que él siente No lo que Toilo Cazo Siente O O lo que O lo que Desde la perspectiva de Toilo Muy cortito El más corto de todos los que ha hecho hasta ahora Sin duda 100% No sé por qué se volvió a ir el chat Tío Personal Bro Super personal Ahí se vuelve a activar el chat Super personal Hermano Muy personal ¿Vamos a escucharlo otra vez? Yo quiero escucharlo otra vez Gracias bene por el rey Vamos a escucharlo otra vez Yo lo sigo diciendo Para mí es el artista más Original Que ha salido de la batalla Quizás no es el que tiene más números Pero el más original En cuanto a universo creativo En cuanto a todo lo que hace Para mí sí De lejos Y mi favorito personal No es un misterio Los que me seguís en Instagram Siempre pongo sus canciones En las historias En este tema Se está abriendo Como una reflexión personal Claro También va muy acorde Va muy acorde A su O sea A lo que él siente En estos momentos Todo lo que ha pasado Con la FMS Perú Como acabó todo Lo triste que fue todo Para él Bueno Salió campeón Pero todo lo que pasó Ya me entendéis Sus declaraciones Todo eso El verse alejado del Free Está en una etapa triste Reflexiva Que no puede alejarse De su vida personal La voz de la pipa Se llama Susana Vaca Vayan a seguirla Que voz Sola otra vez Tratando de brillar Tratando de lidiar Con todo Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Empecé a salir Ya no escucho Ya no escucho porque siempre repiten Me quedé para lo que necesiten No fue necesario que me supliquen Me junto con los reales El fin de Y me escapo de mí mismo En dormirme Ya no quiero nunca más Deprimirme Tiene más raya Tiene más raya la cebra que el tigre Por ahí debe ir Por ahí debe ir No sé El paralelismo La cebra es Blanquinegra Es un tono más gris ¿Sabes? Por eso Más depresivo Por ahí va Tratando de brillar Tratando de lidiar Con todo Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Home Alone Salina es muy triste Salina implica que está muy triste Pero fíjate que está triste Lo expresa en la canción Pero él dice que en su vida es frío Que todo lo que le ha pasado Le ha vuelto frío Todas van hacia mi corazón Es que crean la ley de atracción Un imán en mi imaginación Única musicalización Casi un cuento entre el problema y la solución Me pasa un torre en mi vasol La patente es el arte y la voz Y la conexión entre las dos Hay estrellas más grandes que el sol La corriente brunda el camallón Pero yo no perdí la visión Solo parlante dijo estibullón Un solo parlante y cambió la cuestión De cabeza en picada y adiós La vida me dio solo un limón La muerte me dio solo una opción Y esta imagen final Que es el final del tema Cuando Toy lo intenta ir a la máscara cortada Y se queda en casa Home alone ¿Cómo lo interpreta ahí? El ajedrezado en el suelo Como la cebra blanca y negra Hay código Al final se escapa Este final es un poco creepy Es un poco vídeo de Dross este final La música también es creepy Muy guapo el tema Me gustó mucho real A ver, también os digo Es muy difícil que a mí Que saque un tema Jace que no me guste Me puede gustar más o menos Pero que no me guste Es muy difícil Que no me guste en absoluto Porque es un artista Al que consumo habitualmente Y que me encanta Lo que hace Creo Que de la etapa Toy lo es el tema Más triste Y más personal De Jace Sin ningún tipo de duda En la etapa Toy lo que hace Muy, muy triste Y que representa muy bien La época que ha vivido Yo creo que Un día en la entrevista Le preguntaré Pero tiene que ser un tema Que lo ha escrito En los últimos Las últimas semanas De los tres que ha sacado A ver, déjame recordarlos Me gusta meterle números A los temas Pero O sea, como meter tops A ver En mi humilde opinión De lo que me ha gustado A ver, yo te diría Está aquel pastel Que es el más raro El más bizarro Está Caverna Y está Jomalón Hombre, estos tres Hombre, yo te diría Que a nivel de gusto personal El que más me ha gustado Este, pero El último Pero Porque se asemeja mucho A lo que a mí me gusta De la música O la música que yo hago también ¿Sabes? Así como reflexivo Triste Por eso Me ha molado Por eso Bueno, nada más Esta es mi reacción Y análisis Al nuevo tema De Toy Locazo Homalón A ver con qué nos sorprende En el siguiente tema Dale like si te ha gustado Suscríbete Y compártelo con tus amigos Un abrazo Y compártelo con tus amigos